Un rey tenía cuatro esposas, a la primera no la amaba, pero esta era la que lo amaba realmente a él, la segunda esposa solo le era indispensable porque lo escuchaba, lo aconsejaba, convivía con él y lo apoyaba en momentos difíciles. La tercera esposa la quería porque ella lo complacía en todo lo que él necesitaba para su cuarta esposa. Y la cuarta esposa esta era a la que él realmente amaba. La cuarta esposa la alajaba, la vestía bien, le facilitaba todos los placeres del mundo. Así vivió este rey con sus cuatro esposas. Un día lo desahuciaron. Él decidió que una de sus esposas debía acompañarlo. Por supuesto, escogió a la cuarta esposa, a la que amaba. Fue donde ella, pero ella no quiso. Lo siento, le dijo, solo puedo estar contigo hasta tu muerte. Una vez tú muerto, tendremos que separarnos inevitablemente. Su cuerpo era la amada, la que alajaba, la que vestía, la que le daba todos los placeres del mundo. El cuerpo, su cuerpo. La tercera esposa le dijo, no, 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 no puedo, porque en cuanto tú mueras, yo tendré que buscar otro esposo. Le dijo, esta era más lista. El dinero. Nada te llevarás cuando te marches. Cuando se acerque el día de tu final, dice el himno aquel. Vive feliz ahora mientras puedas. Eso está en el himnario rojo, debería estar. Tal vez mañana no tengas tiempo. Está bonita. El dinero. Dijo, no, no, no te lo puedes llevar. Segunda esposa. Va donde ella y la segunda le dice, no, no puedo. Ahora que mueras, lo más que podemos hacer por ti es cargar tu ataúd y enterrarte. Familia y amigos. Cabizbajo solo le quedó una última opción. La primera esposa. La no amada. Pero quien la amaba a él. La descuidada. La que no recibió nada. La esposa, la que jamás prestó atención y que se estaba muriendo junto con él. Ella le dijo, yo bien, yo bien pude ir contigo, pero ahora es tarde. Su alma. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 16, 26. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuánto pagarás por tu alma? No te alcanzará todo el oro del mundo. Entonces, ¿en qué consiste la vida? La vida consiste en buscar el reino de Dios. Y todo lo demás es añadido. Amén.